este es el otro sistema que estoy usando para la segunda carnada igual, el mismo sistema, el Carolina Reed, como pueden ver traigo un anzuelito del número 2 muy pequeñito, muy pequeño el anzuelo porque en esta llevamos la segunda carnada, vamos a poner la segunda carnada lombriz de tierra viva, miren parecen culebras señores estas, miren nada más por eso uso el anzuelito pequeño, yo la pongo así de esta forma metemos una parte metemos otra vez son tres veces que paso la lombriz así y así tiene más movimiento, miren los peces les trae más la atención así